Buenas tardes, el día de hoy la categoría de experiencias navideñas en la sección descubrir de Roblox ha sido liberada. También, Roblox agregó un artículo de ayuda de sobre cómo procesa la información biométrica del usuario, en este caso, el rostro con la verificación de edad barra identificación. Y para finalizar, Angry Birds llegará a Roblox con su experiencia Angry Birds, Bird Islands. Este juego será un roleplay con las aves del juego original. Se estima que el juego llegue a inicios de 2022. Y también el día de ayer, Roblox estuvo fallando mucho, también se lo daremos a conocer el día de hoy. Comenzamos con Roblox. Roblox ha hecho el cambio del antiguo anuncio de Builder's Club que era notorio ver en las caídas, por la ya correspondiente campaña de Premium, como puedes ver en las imágenes. Ayer el drama de los usuarios empeoró cuando Roblox también se reportaba caída en Avatar Aty, causando que los avatares se vean negros en el editor de celular, que no cargasen desde su página web, y que los avatares se vean negros barra formas de no obscen el cliente de Windows barra Mac. Nuevo juego de Samsung Switch. Se llamará Pandemonium y se lanzará próximamente. Los usuarios del Cataster Soft Roblox tendrán la posibilidad de tener un acceso anticipado. Se viene un nuevo evento de Roblox con la marca de ropa M22. El desarrollo lo tendrán los desarrolladores de Wonderworks Studio, encargados de Overlock by RP, y también de llevar adelante el evento de Forever 21. Hemos llegado al final del programa, gracias por acompañarnos este día, nos vemos con más información a las 6. ¡Gracias! 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 Gracias.